sí sí ¿está tirado? ¿está haciendo? ¿está haciendo? te lo busco oye que lo que es Yang Yang me choteo se me tiraron los monos voy a caer preso aquí ya ustedes saben se me tiraron los monos aquí ya ustedes saben Yang Yang me choteo se me tiraron los monos vamos aquí al hotel y 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